Tenemos que hablar ahora de Góspel en Tandil. ¿De qué se trata esto? Carla Equerot y Silvano Cáceres están aquí acompañándonos. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, acérquense un poquito así, los escuchamos bien. ¿De qué es Góspel? Bueno, Góspel es un estilo musical que ahora está muy de moda, si se quiere, o tiene mucha difusión. Hay mucha gente que se está influenciando. Es un movimiento que de alguna manera lo conectamos con Estados Unidos. Pero bueno, sus raíces vienen un poquito más de atrás. Así que Carla, que es una experta en esto, nos puede ampliar un poco. Bueno, sí, la música Góspel llega a nosotros. Digamos, la hemos visto en las películas. Imaginamos enseguida el gran coro, con mucho movimiento y mucha energía. Y bueno, justamente se trata de esto. Nuestra propuesta es acercar este género a la comunidad de Tandil con el objetivo de poder armar en un futuro próximo un festival que quede como algo anual ya de la ciudad. Y en este caso, la propuesta... Perdón. ¿Sí o sí el Góspel es religioso? ¿Es un movimiento religioso? ¿O las canciones tienen que ver con lo religioso? En general, las letras sí. Pero esta música, digamos que traspasa las paredes de un templo y de una iglesia. Y de hecho, cualquier persona que escucha esta música se siente inmediatamente conectado y es una energía tremenda. Ahora seguramente quien está escuchando está diciendo, Ah, claro, esas películas donde uno ve que cantan y hacen palmas y movimientos. Sí, sobre todo porque se relaciona con la comunidad morena de Estados Unidos y el movimiento surgió desde la iglesia. De hecho, Góspel significa Evangelio, Buenas Nuevas. Es las canciones religiosas que ellos empezaron a hacer también porque en su momento, siendo tan oprimidos, el canto fue como una expresión de liberación y expresaban esa relación con Dios. Pero como bien decía Carla hoy, se instaló como un género. Entonces, bueno, no necesariamente tiene que pasar por un templo. Lo vemos en un montón de escenarios. Y bueno, nos pareció que Tandil tiene que tener algo de esto. Qué bueno. Y logramos algunas conexiones como para empezar un movimiento y ojalá que sea el disparador para que se desarrollen un montón de inquietudes, proyectos. Creo que esto nuclea, es muy comunitario, no se canta solo eso. Se celebra, se festeja, se disfruta. Sí, es como el inicio para otras tantas actividades. Van a hacer una convocatoria, contanos cómo es. Sí, en esta oportunidad lo más cercano que tenemos es una masterclass de música Góspel en Tandil para el sábado 17 de agosto. Bien. Van a venir dos personas de Buenos Aires. Una es la productora y la otra es la directora del Afro Sound Gospel Choir, que tiene ya más de 10 años ejecutando este tipo de música. Ellos tienen actualmente una formación en Buenos Aires y otra en La Plata. Y Silvano estuvo con ellas y me comentaba que también tienen otro grupo de ensayo en Quilmes. Exactamente. Así que es un montón de gente en escena. Y bueno, ellas hacen capacitaciones todos los años fuera del país, en Estados Unidos. Tienen contacto con gente que compone este tipo de música hoy en día. Digamos, no es que estamos cantando algo histórico, sino que actualmente hay mucha producción. ¿Y a quién está dirigida esta masterclass? En principio, cualquier persona que tenga la inquietud de acercarse a cantar y a experimentar lo que es la música Góspel. Bien. Con o sin experiencia musical. Porque acá no hay que saber leer una partitura ni nada por el estilo. De hecho, esta música y estos arreglos se transmiten en forma oral. No van a ver en ningún coro Góspel leyendo nada. O sea, toda la gente está ocupándose de interpretar con su voz y con el cuerpo. Se pone mucho el cuerpo en esta interpretación. Entonces, no es necesario más que las ganas de participar y de tener como un primer acercamiento a este género. Y para eso es que decidimos convocar esta masterclass. Silvano, ¿se necesitan muchos participantes? ¿Es una de las características para que tenga toda esa energía fantástica? Bueno, hay un mínimo que estamos pensando, pero día a día se está notando mucha gente. Ya es bastante próximo. Me queda decir al tema de la música, porque a veces puede ser un prejuicio para la gente a la hora de querer participar. También es puramente en inglés y no es necesario saber inglés. Claro, se habla por fonética. Exactamente. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada con Andrea, mi esposa, en Buenos Aires, en un ensayo. Y tuvimos un lindo tiempo compartiendo. De hecho, nos pusimos a cantar con el coro, compartimos. Ay, qué bueno. Bastó simplemente ser parte para empezar a disfrutar. Es bueno dejarse guiar y de pronto uno se encuentra en un mundo fantástico, ¿no? Entonces, nosotros queremos ahora arrancar con esta primera actividad que nos ha propuesto sobre todo Carla. Son personas muy profesionales, muy ricas en lo que hacen. Pero también estamos apuntando a noviembre a ser como un primer festival anual. Y ya es como domiciliarlo en Tandil para, bueno, ver la manera de que haya coros, bandas, gente participando. Y abrazar a esto como parte de nuestra ciudad. Bueno, la propuesta es el sábado 17, ¿dónde y a qué hora? Va a ser en el espacio de la Fundación, que es Alem. 1627. 1627. Es una jornada completa. Es de 10 de la mañana a 18 horas. Bien. Va a tener una parte teórica y una parte práctica. Y ahí en la parte práctica es donde nos vamos a meter de lleno en el canto de esta música. Hay que inscribirse, tiene un costo la inscripción. Sí, es una actividad arancelada porque, bueno, queríamos ofrecer algo de calidad, digamos. Vamos a usar medios audiovisuales. A cada participante se le va a entregar un material que se puede después llevar a su casa. Así que sí, es una actividad arancelada. Y tienen que inscribirse previamente. Les voy a dejar mi teléfono. Es el 2494-5423-29. Y si no, también puede ser por e-mail a gospelentandil.gmail.com Chicos, les agradezco mucho esta visita, ¿eh? Gracias a vos. Que la he hecho en la invitación. Muchas gracias. Pasaron por aquí Carla Equerot y Silvano Cáceres. Bueno, en esta Masterclass que se viene en nuestra ciudad.